Bienvenidos una semana más a todas las personitas del signo de Scorpio, a Secreto del Cuerpo Tarot. Mi nombre es Curi, esta semana vamos a hacer una lectura para Scorpio en Sol, Luna, Ascendente o Venu y su persona especial. Quería aprovechar nuevamente para dar miles de millones de gracias a todas las personas que están ayudando a que el canal crezca. Muchas, muchas gracias. Comenzamos la lectura para Scorpio y su persona especial. Vamos a ver qué energías hay disponibles para mi Scorpio y su persona especial. Scorpio y su persona especial. Bueno, de momento las cartas que están saliendo son bastante, bastante buenas. Aunque bueno, ahí se torció un poquito la cosa, ¿no? En el fondo del mazo Tenemos el 10 de bastos y el carro. Energía de cáncer, por si te resuena. He decidido sacar dos cartas del fondo del mazo para aclarar al 100% el sentido de la lectura, ¿no? Vamos a ver. Veo que mis Scorpio empezaron a conocer a una persona. Puede ser una amistad de hace mucho tiempo. Puede ser alguien con quien comenzaron una relación súper bonita desde una infancia o desde hace muchos años. Puede ser incluso alguien que no lleve tanto tiempo en tu vida, pero con la que has vivido una relación de amistad súper larga, súper intensa, muy vívida, ¿no? Que hayan vivido un montón de aventuras y que se llevaran súper bien. Veo que se complementaban a la perfección, que había momentos de mucha armonía, de mucha compenetración, mucha alegría, muchos momentos compartidos. Veo una energía súper bonita. Puede ser que estemos hablando también de un Leo, de un Aries. Leo, Aries y Cáncer son los tres signos que más veo en esta lectura. Alguien con quien, ya digo, empezaste una relación de amistad que con el tiempo se fue transformando en otra cosa, que empezaron a compartir momentos súper bonitos, mucha armonía, mucho sosiego, mucha alegría, mucha, mucha alegría. Se decidieron dar un salto de fe, decidieron transformar esta amistad a una relación estable, porque no podían ignorar los sentimientos por esta persona. Se arriesgaron, tomaron acción, confiaron en que esto podía salir bien, ¿no? Sí veo que aquí comenzó una relación como tal, muy bonita, bastante estable, muy pasional. Aquí había mucha atracción física entre ambos. Y había como mucha aventura, ¿no? En el sentido de, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer tal cosa. Era como que había muchas decisiones, muchos planes, y se organizaban para llevarlos a cabo, ¿no? Esto era algo que les encantaba, pero es que además de tomar acción, de tener sus salidas, sus citas, de tener un montón de ideas que desarrollaban, que se llegaban a cumplir, también veo muchísima química entre ustedes, ¿no? A nivel íntimo. Era como que cuadraban muy bien en la intimidad, en la cama. Si bien es cierto que aquí esta persona en un momento dado les falló, les falló muy fuerte. Porque esta persona en un momento dado dejó de prestarles atención a mis escorpios porque tenía a otra persona más, ¿no? Ustedes descubrieron esta infidelidad y les hizo muy infeliz. Ustedes no entendían el por qué si estaban viviendo una relación tan bonita, si habían confiado tanto en esta persona que no era cualquier persona. Era alguien que ustedes presumían de conocer bien, una persona que ustedes no pensaron nunca que le fuera a fallar de esta manera. Y de repente esta persona empezó a perder el interés en ti porque ya tenía el interés puesto en alguien más, ¿no? Puede ser también una persona que no te haya sido infiel como tal para otros de mis escorpios, pero a lo mejor es una persona que salía demasiado, sale demasiado sin ti. Sale a tomar copas, sale con los amigos, sale a comer y es una persona que de alguna manera está perdiendo el interés en ti porque tiene otras prioridades en las que tú no entras ya, ¿no? Esto es para alguno de mis escorpios porque veo aquí dos situaciones muy marcadas. O bien una infidelidad de la cual tú te enteraste o bien esta persona empezó a hacer planes sin tenerte en cuenta y empezó a distanciarse de ti. Tú te has sentido totalmente abandonado, triste y que no tienes la victoria en esto, ¿no? Te sientes estancado y triste y aburrido también o aburrida de esto, ¿no? Sí veo que esta persona sí estaba desarrollando sentimientos hacia ti. Veo que muy probablemente es una persona que... ¿Sabes por qué conectaste tan pronto con esta persona? ¿Sabes por qué todo fluía con tanta naturalidad desde casi el principio? Esta persona es una alma gemela tuya. Ustedes tienen un contrato de reencontrarse en esta vida o de encontrarse porque tú tienes algo que enseñar a esta persona y viceversa. Esta persona tiene algo que enseñarte a ti. Aquí sí había un sentimiento genuino. Aquí sí estaba empezando todo bien. Me sale muy marcada la envidia. Aquí hubieron muchas personas que no estaban al 100% de acuerdo con esta relación. Puede que sean amigos que ustedes tuvieran en común, que de repente sintieron como que no estaba bien que ustedes dejaran a un lado la amistad para vivir algo más. Aquí está muy marcado el tema de la envidia. Sin embargo, ustedes hicieron caso omiso porque aquí estaban haciendo un sentimiento. Un sentimiento real. Esta persona sí tenía esos sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que esta persona, aquí tengo que decir que está muy fuerte la energía de Leo. Muy fuerte la energía de Leo. Esta persona era como que se centraba más en el ahora. Se centraba más en disfrutar de los momentos presentes, de los planes, de qué es lo que vamos a hacer. Le atraes muchísimo, muchísimo. Siente un montón de pasión por ti. Pero un montón. Porque tenemos el as de bastos, el rey de bastos y la fuerza. Puede ser muchos, muchísimos de mis escorpios están lidiando con una persona del signo de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Pero Leo es el que más marcado sale. Esta persona simplemente quería pasar el rato con ustedes, quería dejarse llevar, quería disfrutar de los momentos de la intimidad con ustedes, de los planes. Pero tiene una energía bastante más pasional de lo que a ustedes les gustaría. No quiere decir que ustedes no quieran tener relaciones íntimas o que no quiere que esta persona les desee, porque todo el mundo quiere ser deseado. Pero ustedes estaban ofreciendo más corazón y esta persona estaba más enfocado en otra cosa. Es precisamente por eso que esta persona tuvo por ahí un desliz. Tuvo un desliz con una tercera persona. Porque no estaba demostrando, no estaba desarrollando sentimientos hacia ustedes. Sí, hay amor y hay cariño, pero es de otra manera, ¿no? Hay mucha atracción, pero no está igual de comprometido o comprometida que lo está mis personitas del signo de escorpio. Escorpio se ha centrado mucho en sí mismo, en sí misma, en recuperarse de todo esto. En trabajar, sobre todo trabajar su autoestima. Porque esta situación, esta infidelidad, o este de repente que esta persona empieza a salir sin tenerles a ustedes muy presente. Puede ser una persona incluso que tenga cierto problema con las bebidas, ¿no? Que esté empezando a beber más de lo que debería cada vez que sale. Esto a ustedes les produce un desbalance y ustedes están sanando de todo esto. Están sanando completamente. Porque ustedes saben lo que valen, ustedes saben lo que son. Y esta persona les está desequilibrando, ¿no? Y de hecho, y ahora entenderás por qué quise sacar esta vez Dos cartitas del fondo del mazo para aclararlo Muchos de mis escorpios no están por la labor de seguir aguantando esta situación con esta persona Ya sea que haya una tercera persona en discordia Como que simplemente están sintiendo que esta persona se aleja porque tiene otras prioridades Que es salir y pasarlo bien con los amigos Y no el estar comprometidos con ustedes en la relación Muchos de mis escorpios definitivamente sueltan Sueltan esta situación Pero no lo hacen de cualquier manera Escorpio no lo puede hacer de cualquier manera Escorpio es una persona que Tiene tremenda facilidad para pasar página Para resurgir de sus cenizas Por favor, son escorpios Ustedes saben que son sumamente atrayentes ¿Quién no quiere tener un escorpio en su vida? Ustedes resurgen de esto Ustedes deciden soltar porque ya no pueden más Con esta situación Sueltan aquí Pero es que avanzan Avanzan hacia algo mejor Avanzan con determinación Ustedes deciden volver a tomar las riendas Volver a tomar el control de sus vidas Y rehacerse lejos de esta persona Por lo menos durante un tiempo Vamos a ver qué es lo que va a pasar con mis escorpios Y esta persona Vamos a ver Escorpio y su persona de interés Claro, es que esta persona de momento se muestra Frío, distante No está expresando No está comunicando Es una persona que No está siendo muy justa contigo No te está gustando nada la energía de esta persona Vamos a ver Escorpio Y su persona especial Definitivamente aquí hay una tercera persona Metida de por medio Pero definitivamente Definitivamente Aquí hay una traición bastante fea Esta persona se muestra Por momentos más fría Más distante Está desconectando de ti Escorpio Porque tiene a otra persona más Aquí alguien más se metió De por medio Y esta persona está O sea, tu persona de interés Está trabajando en el vínculo Con una tercera persona Es por eso que se muestra Frío, distante Y como desconectado De la conexión contigo No es que esta persona Quiera desconectar Pero es que ahora mismo Tiene su atención puesta En otra persona Definitivamente Sin embargo te voy a decir una cosa Escorpio Vas a llorar Lo vas a pasar mal Te vas a sentir triste Solo Abandonado Durante un tiempo Pero vas a salir adelante Vas a dejar atrás Toda esta tristeza Me atrevo a decirte Que en el momento En el que tú menos Te lo imagines Va a aparecer alguien Pueden ser amigos Familiares Puede ser incluso Una persona nueva Alguien va a venir A tenderte la mano A ayudarte A ayudarte a salir Adelante de todo esto Vas a dejar atrás Todo este sentimiento De abandono De tristeza De traición Lo vas a dejar atrás Eso sí Vas a estar analizando esto Con mucha cautela Vas a tomarte un tiempo Para estar en soledad Para analizar exactamente Qué es lo que ha pasado Con esta persona Para recuperarte Y de esto Vas a salir mucho más sabio O sabia Scorpio Vas a aprender un montón De esta situación Pero un montón Y te vas a venir arriba Necesitas un tiempo Para ti mismo Para ti misma Scorpio Para pensar con claridad Para analizar Qué es lo que ha pasado Vas a encontrar Las respuestas A todas esas preguntas Y vas a salir de aquí Siendo otro Scorpio distinto Mucho más inteligente Mucho más Fortalecido Toda esta traición Que te causó esta persona Toda esta infidelidad Yo sé que te ha dolido mucho Yo sé que te ha costado Comer Dormir Que no has querido Ver a nadie Ni salir con nadie Yo sé lo que has sufrido Y no es poco Pero déjame darte Una buena noticia Es el 10 En código numérico Significa el fin De un ciclo Sumamente doloroso Para ti ¿Sabes por qué Esto está por terminar? Porque algo mejor Tiene que entrar Tienes que hacerle hueco Se acaba Te has sentido Muy poco valorado Te has sentido Totalmente derrotado Esto queda atrás Se acabó Cortas Y avanzas Vales muchísimo Scorpio Que nadie te diga Nunca lo contrario Que nadie te lo diga Si te gustó la lectura Si resonó contigo Scorpio Te pido por favor Que te suscribas Y que le dejas like Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!